Todo sucedió en Wilde. Esta es la víctima. Los ladrones roban una casa, se toman todo el tiempo para vaciarla y también para matar. Asalto, rehenes y muerte. Caminaba por la vereda y se le cayó una marquesina en la cabeza. La mujer sufrió traumatismo de cráneo y fue internada. Peligrosa Buenos Aires. Sus problemas de cartel. ¿Quiénes y cómo controlan? Otro caso con una antena. Abre valijas. Otra vez. Seis empleados fueron detenidos en el aeroparque. Abrían los equipajes, revisaban, elegían y robaban. Los detalles de los botines. Lucas Trasancos escapó para provocar la muerte de dos personas cuando fueron arrolladas por su vehículo en Flores. La Corte Suprema rechazó su excarcelación y dispuso que siga detenido hasta que sea juzgado por homicidio simple con dolo eventual. Piden la eximisión de prisión para un sospechoso del crimen de Marisol Ollanara. Se llama Jonathan Bianchi. Tiene antecedentes por robo y una denuncia por violencia de género. Ya son más de 100 los muertos por el naufragio en Corea del Sur y siguen buscando a otras 200 personas que permanecen desaparecidas. Ya son 8 los tripulantes del ferry hundido que fueron detenidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!